El Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Linares acogió la acusación presentada por la Fiscalía Local y condenó al imputado Jaime Andrés Esquivel Contreras a dos penas de 12 años de presidio efectivo en calidad de autor de dos delitos consumados de homicidio, sumando también dos penas de 5 años y un día de reclusión por dos delitos frustrados de homicidio ilícitos perpetrados en diciembre de 2022. El tribunal dio por acreditado que aproximadamente a las 22.50 horas del 12 de diciembre de 2022 en la vía pública de Linares, calle Arturo Prat con San José, Jaime Andrés Esquivel Contreras se baja del automóvil marca Chevrolet modelo Aveo color blanco y dispara con un arma de fuego en múltiples oportunidades en contra de los peatones, Silván Ortega, Hernán Matamala, Javier Toro y Josep Rojas. Producto de ello, resultan fallecidos Silván Ortega y Hernán Matamala. Por otra parte, Javier Toro resulta con herida penetrante de tórax posterior y Josep Rojas con herida de bala abdomen, ambas con riesgo vital, añade el dictamen. Tras el anuncio de la sentencia, la Defensoría Penal Pública tiene plazo legal de 10 días para presentar un recurso de nulidad y con ello llevar el caso criminal ante la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema a fin de revisar la legalidad de la sentencia, donde también se debe escuchar a la parte acusadora, es decir, a la Fiscalía de Linares. Una grave situación quedó en evidencia luego de que un grupo no determinado de antisociales sustrajera cables detendido de fibra óptica que permiten que la Unidad Operativa de Control de Tránsito UOC a través del sistema SCAT pueda regular el funcionamiento de semáforos en las principales calles y avenidas de Talca. El primer hecho se registró durante la noche del martes 2 de enero en la esquina 2 N con 14 Oriente, pero la situación más compleja ocurrió durante la madrugada del jueves 4 de enero, afectando a una decena de puntos alrededor de 10 y 11 Oriente en el centro de la ciudad. El tercero de estos hechos tuvo lugar en horas de la madrugada del lunes 8 de enero, cuando nuevamente el dispositivo de 2 N con 14 Oriente quedó fuera de servicio. Saez explicó que se está trabajando codo a codo entre UOC y el municipio de Talca para reponer el funcionamiento de un sistema que ayuda a paliar el movimiento por una ciudad que se encuentra altamente superada en su capacidad de vías por la cantidad de vehículos. Sin embargo, luego de descubrirse este nuevo acto vandálico, pese a que se había logrado su reposición. Los delincuentes han vuelto a robar en los mismos sectores, como ocurrió en la madrugada del lunes 8 de enero entre 2 N y 14 Oriente. Un panorama educativo y entretenido para las vacaciones escolares son el Taller Científico, que realizará la Universidad de Talca a través de su Dirección General de Vinculación con el Medio y la Facultad de Ingeniería. En Talca se llevará a cabo los talleres Recreo, Ciencia en Verano, organizados por el programa Explora Maule, donde se invitará a niñas y niños y adolescentes a aprender de una forma entretenida ciencia y tecnología. El programa contempla una serie de talleres gratuitos que serán dictados por científicas y científicos de la Universidad de Talca, quienes impartirán materias como programación de videojuegos, química, microbiología y anatomía, mediante experiencias memorables de aprendizaje. Algunos de los futuros talleres son del 16 al 18 de enero a las 10 horas, en los laboratorios del Instituto de Química de Recursos Naturales de la Universidad de Talca. Se llevará a cabo el Taller Tenemos Química, donde a través de experimentos con elementos de la vida cotidiana se enseñará esta ciencia natural. Entre el 16 y 23 de enero desde las 10 horas se realizará el Laboratorio Abierto Huesos y entre el 17 y 24 de enero los niños y niñas podrán aprender sobre tejidos biológicos en el Laboratorio de Histología. Para conocer los detalles e inscripciones pueden visitar la cuenta de Instagram arroba Explora Maule.